¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a cantar! Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará ¡Ay, qué bonito tu pelo negro! ¡Ay, qué bonito tu cuerpo enteró! ¡Qué bonito, mi amor, todo tu ser! Si tú sabes... ¡Ay, qué bonito, mi amor, todo tu ser! ¡Ay, qué bonito, mi amor, todo tu ser! ¡Qué bonito cuando acaricio hay tu guitarra Y entre mis manos ¡Qué bonito, mi amor, todo tu ser! ¡Ay, qué 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 bonito, mi amor!